Majestic, ya tú sabes cómo está Dice así, dice así, óyelo, óyelo, güey Yo no soy tu marido, y tampoco tu hombre Solamente el gangri que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, y tampoco tu hombre Solamente el gangri que cuando tú llamas te responde Mami, que ya nunca ha llegado, pa' ti siempre es activado Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien a poco a caminar No te toca estar en el seno si mal acostumbrado Tu cuerpo junto a mí yo siempre acaramelado Tócame, bésame, pipi envidado Siéntate que él no va pa' ningún lado Yo no soy tu marido ¿Cómo dice? Solamente el gangri que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, y tampoco tu hombre Solamente el gangri que cuando tú llamas te responde